Fue capturado un temido delincuente que se había convertido en el terror de transeúntes en La Perla. Van a ver ustedes estas imágenes de cámaras de vigilancia que han captado a este hombre arrebatando celulares, carteras, con arma en mano y a plena luz del día. Llevaba un arma, decidido se acerca a estas mujeres. Las apunta, a una la coge del hombro y la arrincona. La mujer intenta escapar, pero su compañera forzajea con el delincuente, lo que resulta peor para ella. El hombre le arrancha su celular y oye. La mujer corre tras él, pero no puede alcanzarlo. Asustada, llora mientras el sujeto desaparece. Las mujeres son interceptadas por este delincuente a la altura de la Casa Roja. Rápidamente, este sujeto cruza la calle, con tal de que las cámaras de seguridad no puedan registrar su recorrido. Sin embargo, este sujeto fuga por la cuadra 4 de la Avenida España, con rumbo desconocido. Un delincuente que tendría esta zona de La Perla muy bien estudiada, aparece y se queda en el lugar por unos segundos. Cuando identifica a sus víctimas, empieza a seguirlas por la vereda de enfrente. Decidido a dar el golpe, un vecino que lo conoce aparece y lo saluda, y fije que se retira, pero solo se asegura que nadie lo vea para atacar a sus víctimas. Este delincuente pues tiene un puntuariado ya de varios ingresos a la cárcel. Robo, robo agravado básicamente, es el último delito con lo cual fue recluido. ¿Y cuántos delitos se ingresó a la cárcel? Bueno, se tiene, según registrado, cuatro ingresos a la cárcel. ¿Y el último fue? El último fue, el cual salió hace cuatro meses. Este delincuente fue identificado como Glenn Johan Medina Barbadillo, de 38 años, quien ha tenido cuatro ingresos a la cárcel por el mismo delito. Sin aprender la lección, fue detenido cuando pretendía asaltar a un taxista. Se le intervino justo en España, en España con Huáscar, muy cerca a su domicilio. Fue intervenido por un vehículo de serenazgo con la policía. ¿Él estaba dentro de un taxi? Así es. ¿Como pasajero? Como pasajero. Este hombre se encuentra detenido en la comisaría de La Perla. Si lo identifica, denúncialo y así ayudará a que reciba nuevamente una sanción.